¿Cómo calificas las escogencias de los Leones del Escogido? ¿Cómo calificas las escogencias de los Leones del Escogido? ¿Cómo calificas las escogencias de los Leones del Escogido? ¿Cómo calificas las escogencias de los Leones del Escogido? ¿Cómo calificas las escogencias de los Leones del Escogido? ¿Cómo calificas las escogencias de los Leones del Escogido? ¿Cómo calificas las escogencias de los Leones del Escogido? ¿Cómo calificas las escogencias de los Leones del Escogido? ¿Cómo calificas las escogencias de los Leones del Escogido? ¿Cómo calificas las escogencias de los Leones del Escogido? ¿Cómo calificas las escogencias de los Leones del Escogido? ¿Cómo calificas las escogencias de los Leones del Escogido? ¿Cómo calificas las escogencias de los Leones del Escogido?